Muy buenas noches, ¿cómo están? Noche de Deporte en un lunes en el que les contaremos ese descenso de Ávila Auténtica Carrefour el Boulevard a la Liga Eva y esa despedida de Ávila Auténtica Carrefour el Boulevard en la tarde del sábado del Kun Carlos Astre, al igual que la despedida que tenía lugar esta misma mañana de Sergio Jiménez se despedía ya siendo entrenador del Óvila Club de Básquet, lo acompañaba Raúl Álvarez, analizaremos todo lo que ha dado de sí esa rueda de prensa y después también lo valoraremos en tiempo de tertulia, en un fin de semana en el que tenemos dos malas noticias relacionadas con el fútbol, esa derrota previsible de la cultural deportiva cebereña ante el Zamora, ante el campeón del grupo octavo, caía el conjunto de Pepe García por dos goles a cero en el Ruta de la Plata y así se llega a la última jornada en el grupo octavo de tercera división. La cultural deportiva cebereña recibe el domingo a partir de las seis de la tarde al Numancia B, el conjunto verdiblanco está obligado a vencer ante el cuadro numantino que no quiere fallar porque no quiere descolgarse de esa fase de ascenso y también otra mala noticia que nos ha dejado el fin de semana y que tiene que ver con el fútbol está en la regional de aficionados. Empate inesperado del Club Deportivo Colegios Diocesanos ante el San José en una de las canchas más complicadas, en una de las salidas marcadas de rojo, era previsible, entraba a lo mejor en los planes el poder no traerse la victoria pero no podíamos fallar porque ahora mismo somos terceros y estábamos obligados a vencer todo. Hablaremos de todo ello y echaremos nuestras cuentas también en nuestro tiempo de tertulia pero antes nos vamos unos minutos a publicidad y a la vuelta comenzamos hablando de esa última hora que nos dejaba esta mañana el Óvila Cruz de Básquete. Y comenzamos hablando de la última jornada en la Lez Plata. Antes de hablar de lo que fue su último encuentro para Ávila Auténtica Carrefour el Boulevard en la Lez Plata nos vamos hasta la sede del Óvila Club de Básquete en donde esta mañana Sergio Jiménez se despedía como entrenador de Ávila Auténtica Carrefour el Boulevard acompañado del presidente del club Raúl Álvarez. Triste y agradecido, así se ha mostrado Sergio Jiménez en su último acto como entrenador del Óvila Club de Básquete, despedida de la dirección técnica de un club que ha dirigido durante los dos últimos años. Me voy triste por no haber conseguido el objetivo durante este año, el objetivo deportivo pero a la vez también me voy agradecido, agradecido sobre todo a la gente que ha rodeado el club. En este acto ha querido agradecer a las personas que confiaron en él, a sus jugadores, donde ha destacado la figura de Berni, Mulero y Harold, así como a todo el personal que rodea al club abulense, que tras una temporada irregular firma el descenso a Eva. Somos un equipo humilde, de que tenemos un presupuesto, yo diría, por lo que intuyo que podría ser el más bajo de la competición, eso no quiere decir que tengamos que descender ni mucho menos. Pero sí que es cierto que cuando haces las cosas tienes dos balas. Hay otros equipos que van con armamento nuclear y que son capaces de rectificar y nosotros no tenemos esa capacidad. Esa situación económica pero también el sistema de competición los considera culpables de este fracaso. Es evidente que es igual para todos pero no nos ha favorecido. No es excusa pero la única realidad es que hemos ganado 15 partidos de 34. Con 15 partidos de 34 en cualquier liga del mundo es prácticamente imposible que descienda. Ha reconocido que Fili no fue el jugador que se esperaba y con respecto a la marcha de Sidao, el técnico salmantino apunta que no había otra opción. Las cosas no salen. Se intenta buscar explicaciones hasta en el color de los balones y en el bote o en lo que sea. La única realidad es que yo cuando hago el equipo la hago en torno a tres figuras. Una que al final todos los equipos se hacen en torno a tres jugadores para tener una referencia del juego. Dos de ellos son dos de los que has nombrado. Fili pues ha estado trabajador, ha estado voluntario, ha estado tal. Evidentemente no ha dado el rendimiento que nosotros esperábamos que tenía que dar él. Y en el caso de Sidao era un jugador que ya sabíamos de antemano que en un momento determinado podía pasar por la veteranía, por cómo estaba y tal. Tuvimos que tomar un riesgo porque nuestro equipo es de tomar riesgos. Cuando tenemos una situación estructural que nos obliga a tomar un riesgo, pues no lo más fácil, sino ya había estado un año con nosotros, había respondido, había jugado en casa a un nivel extraordinario. El año pasado hubo un mes y medio que fue el mejor pivo del equipo, pero sabíamos que ahí en las rodillas tenía algo. Si dado en un momento determinado, en la quinta jornada en Marín, cuando estábamos jugando extraordinariamente bien y estábamos empezando a levantar, pues en la última, penúltima jugada del partido, pues siente algo en la rodilla. ¿Qué es? Nadie lo sabe. Pero eso no le permite ni entrenar ni jugar a un nivel adecuado. Entonces, yo como entrenador tengo que tomar una decisión. Si el club hubiese dicho, no te preocupes, entrenador, tenemos 20-30.000 euros, si dado se hubiese quedado, claro, no hubiésemos tenido ningún problema, pero es que teníamos que hacer un hueco. Claro, ese hueco era muy difícil de llenar. Era muy difícil de llenar porque ya no solo lo quedaba fuera de la pista, sino dentro de la pista era un jugador determinante si estaba bien. A nosotros nos cuesta encontrar un jugador que esté allí. Aún así, yo creo que sustituirlo por Ciuba fue la mejor solución que teníamos, sin ningún tipo de duda, porque ha dado un rendimiento bastante alto. Desde la directiva se reconoce que los fichajes eran una demanda constante del entrenador, pero se optó por no endudar más a un club que a día de hoy es equipo de EVA. Íbamos a salir en EVA. Si nos dan la posibilidad de que quédase alguna plaza en plata, pues lógicamente lucharíamos por ella. Ya no depende de nosotros, ya nos la tendría que ofrecer la federación. La próxima semana se reunirá la junta directiva del club y se comenzará a trabajar en el futuro del club decano de la Lez Plata, que iniciará una nueva andadura en EVA. Hablaremos y analizaremos todo lo que ha dado de sí esa rueda de prensa también en nuestro espacio dedicado a Tertulia, aunque antes de esta rueda de prensa hubo el último encuentro en el CUN Carlos Astre, en donde a Vila Auténtica Carrefour, el Boulevard se despedía de su afición y lo hacía venciendo a Vic por 85 a 74. Con el descenso a Liga EVA materializado, el hábil auténtica Carrefour, el Boulevard quiso regalar una última victoria de despedida a su afición. Lo más importante era dar una imagen correcta y lo hemos hecho, encima un triunfo para la gente que ha venido, que se ha acercado al Carlos Astre, en una situación complicada. Pero bueno, yo creo que hemos dado la cara, hemos dado la cara mucho en la segunda fase en todos los partidos y bueno, dedicar a la gente sobre todo, que no ha sido un año fácil, el último partido y la última victoria. Y el conjunto verderón salió enchufado, 20-11 se cerraba el primer cuarto y 45 a 32 se iba al descanso. Un inicio donde hemos hecho un poco la victoria, que ha sido sobre todo en el primer cuarto, hemos puesto un nivel de energía bastante bueno, en el segundo cuarto ya hemos bajado un poquito la intensidad. El tercer cuarto finalizaba con 63 a 48 para el hábil auténtica Carrefour, el Boulevard, que al inicio del último cuarto ponía ya los 20 de ventaja sobre la Universitat de Vic. Ahí trató de reaccionar el conjunto catalán, que llegó a ponerse a 10, 76 a 66, a falta de dos minutos. Pero en el descontrol se impusieron los de Sergio Jiménez. Ellos son un equipo que al final, pues haciendo defensas alternativas, todos los jugadores, como ya habíamos hablado en la previa, pues son capaces de tirar de tres, entonces eso siempre te dificulta el conseguir una racha alta si tú no mantienes un nivel de energía constante durante los 40 minutos. 85 a 74 final y la marea verde despidiendo a su equipo en pie. La cancha ha dictado sentencia y el hábil auténtica Carrefour, el Boulevard, jugará presumiblemente la próxima temporada en Liga EVA. Creo que Avila respira baloncesto, es una pena que no tengamos un plus en otras cosas, pero yo creo que Avila respira baloncesto, que la gente se vuelca con el equipo, que la gente nos ha ayudado durante todo el año, que hemos hecho partidos, sobre todo yo diría en la primera fase, que no corresponden al nivel de la gente durante muchos momentos. En la segunda fase lo que hemos intentado por lo menos es corresponderles, y yo creo que lo hemos logrado. Entonces, creo que Avila respira baloncesto y vuelvo a repetir, la gente nos ha ayudado durante los dos años que he estado aquí, nos han ayudado en cada partido que hemos jugado en casa, que de hecho yo creo que si se hace un balance de las victorias en casa es bastante alto. Vemos los resultados de esta última jornada en la presente temporada de la desplata, que sería Antigua Tormes 80, Aceituna, Esfragata, Morón 81, Bodega, Rioja, Vega 81, La Roda 80, Avila Auténtica, Carrefour, El Boulevard 85, Universidad de Vic 74, Extremadura, Plasencia 58, Hospitalet 66, Eleico, Vascoña 70, Arcos Albacete, Vázquez 65, y Gijón Baloncesto 72, Estía Menorca 80. Campeón del este grupo, Aceituna, Esfragata, Morón con 14, 8, segundo Estía Menorca empatado a puntos con el conjunto Andaluz. 13, 9, se han repartido cuatro equipos, Bodega, Rioja, Vega, Hospitalet, Arcos Albacete y Eleico, Vascoña. Y vemos la segunda parte de la tabla y nos encontramos en la séptima plaza, a círculo Gijón Baloncesto con 11, 11, con 10, 12, Extremadura, Plasencia y noveno clasificado, Ávila Auténtica, Carrefour, El Boulevard, 8, 14 para Vic, 7, 15 la roda, y 6, 16, que sería la antigua Tormes. Estos son equipos descendidos a la Liga EVA. Analizaremos todo esto en tiempo de tertulia y a lo largo de los próximos lunes iremos viendo cómo pinta el futuro de Ávila Auténtica, Carrefour, El Boulevard, en particular y en general el futuro de Lóvila Cruz de Básquet. Nos vamos a publicidad y a la vuelta, tiempo para la penúltima jornada en el grupo octavo de tercera. Y hablamos de la penúltima jornada en el grupo octavo de tercera, donde tanto Real Ávila como Cultural Deportiva Cebrereña caían derrotados. El Ávila lo hacía en tierras sorianas ante un almazán con un gol en el minuto 90. Sí, la verdad es que da rabia ver un partido que justamente no hubiésemos merecido ganar, pero yo creo que podíamos haber sumado. La verdad es que la primera parte estuvimos francamente mal, estuvimos sin ritmo, bastantes pérdidas que nos generaron mucho contraataque, ellos bastante generaron con respecto a otros partidos que hemos jugado fuera de casa y bueno, la segunda parte cuando mejor estuvimos sí que es verdad que en toma de decisiones es de los peores partidos que hemos tenido porque la presencia en áreas fue buena, pero no nos equivocamos en ese último pase o en esa última acción individual que nos puede haber generado alguna situación de gol. Lástima el gol que nos llega al minuto 90 en una acción de centro lateral y luego la pena fue el gol que nos anula en la jueza siguiente en el minuto 90 y una falta lateral que bueno, creemos que fue legal, pero bueno, son circunstancias que surgen y el más de boca de haber perdido allí o la oportunidad por lo menos de haber sacado un punto. Una lectura mala, lógicamente queríamos competir para ganar el partido y en el nivel competitivo que hemos traído sobre todo la primera parte no fue nada bueno desde el punto de vista colectivo e incluso en ciertos puntos de rendimiento individual. Luego la verdad es que en la segunda parte sí que cambiamos totalmente el chip, se vio un equipo con mucho más dominio, con más incisivo en el ataque, que al rival le costaba generarnos ocasiones y ahí sí que podemos dar ese punto positivo, pero al final el cómputo 93 minutos de partido es negativo. Vimos ayer la jornada que son todo victorias de los equipos locales, eso te habla en los partidos que se estaban jugando por el ascenso, salvo, mejor dicho, por el play-off, salvo uno los demás ganaron en casa y luego cuando los equipos que a lo mejor no nos jugamos nada en clasificación, pues a lo mejor ese punto de más te le da al equipo local y si no entras bien en el partido pues te cuesta, como nos pasó a nosotros y bueno, pues que ahora ya el partido del sábado pues queremos despedirle con victoria con nuestra gente, pues no deja de ser un partido que puede ser el último para parte o para unos cuantos de lo que es la plantilla del Real Ávila. Y derrota también para la cultural deportiva cebrereña ante el líder el Zamora. El conjunto verde y blanco cae en el Ruta de la Plata por dos goles a cero y se jugará a mantenerse en tercera en su terreno de juego el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde ante el Numancia B, que no quiere perder porque también quiere mantenerse en esa zona de play-off. Sabíamos que era un partido complicadísimo, que era un partido, yo creo que antes es el mejor equipo ahora mismo de la categoría, lógicamente, con muchísimos registros que defender y bueno, antes del partido con muchísimas preocupaciones por parte del rival porque tiene muchas posibilidades de juego y de sistemas, pero más o menos sabíamos después de un poco de ver lo que habían hecho anteriormente que iban a jugar con abiertos y que iban a intentar abrir mucho el campo para a través de centros laterales matarnos. Me ha gustado el arranque, los 15-20 minutos hemos llevado el desarrollo del juego a lo que queríamos, ellos cargaban mucho en zona de balón, los cambios de orientación constantes de cara a buscar superioridades por fuera. En ese sentido hemos estado bien, bien en las transiciones, pero luego el partido ha caído de ritmo, ha caído de ritmo, fruto de que ellos también se han alargado, sus carriles se estiraban, fruto de la necesidad que tenían y tal vez, tal vez, el partido estaba ya antes para cambiar un poquito los registros que hemos cambiado en la segunda parte, no los jugadores sino de idea, porque ellos se han estirado y la idea de partido inicial creo que sí era la idónea, pero en el desarrollo tal vez teníamos que haberla cambiado un pelín antes. Si nos ha sorprendido un poquito, se ha adaptado muy bien al terreno, tenemos que recordar que su campo es muy pequeño y bueno, es un equipo que ha venido no solo a jugar directo, a sacar fruto del balón parado, sino a hacer algo más y yo creo que en ese sentido hay que felicitar su valentía, su usadía y su buen hacer, porque ha habido fases que nos han complicado nuestro desarrollo. Y luego hemos manejado bien y una vez más yo creo que es unánime que el mejor del adversario ha sido el portero, y bueno, pues han sido 2-0, pero bueno, podrían haber sido más, pero también hay que felicitar a la cebrereña que no ha bajado nunca los brazos y que se está jugando algo muy importante y bueno, pues ojalá lo consiga. Yo creo que nosotros hemos sido un equipo solvente durante todo el año, ha habido un partido que no hemos competido que fue en Aranda, pero a partir de ahí hemos, muchos partidos en casa, se nos han ido por muy poquito, hemos empatado por muy poquito, generando muchísimas ocasiones y me da pena porque tenemos un equipo, como habéis podido ver, muy, muy tremendamente joven y tremendamente prometedor, pero lógicamente con falta de muchas tablas todavía. Posibilidad de ganar, ganar en casa en la primera, ganar en casa en Numancia. Yo creo que es complicado, pero que es factible, porque nosotros en casa competimos. Bueno, quizás con el 2-0 ya también he pensado un poco en el partido siguiente y he intentado saltear las tarjetas ya para llegar con el mayor número de jugadores posible para poder elegir. Almazán puede empatar o puede ganar perfectamente en la granja, lógicamente, y nosotros a partir de ahí si ganamos nos quedaríamos un año más en tercera. Creo que tiene un mérito terrible lo de los chavales, porque ya te digo que siete lesionados tenemos, una enfermedad importante y yo creo que nos hemos mantenido siempre en pie y, bueno, esa es la idea, ¿no?, de los equipos que manejemos siempre que compitan. Las posibilidades reales que tenemos, ya habéis visto que traíamos a cinco juveniles hoy en convocatoria, pero el equipo siempre da la cara y el equipo siempre está, ¿no? Hoy era un partido complicado, pero lo importante era no salir volteado. Sabemos que el Zamora es candidato a ascender, ¿no?, tiene una plantilla espectacular, hoy dejar fuera a la gente que ha dejado fuera, te dice muy a las claras de las posibilidades que tiene, ¿no?, y a partir de ahí yo creo que le deseo lo mejor, porque además tiene un entrenador excepcional en cuanto a fútbol y en cuanto a personas se refiere, porque yo creo que es un caballero en todas las reglas y le deseo lo mejor, porque la verdad es que se lo merece. Cuando este equipo sea campeón, si conseguimos ser campeones, vamos a tratar de que sea con 90 puntos y la celebración va a durar 90 segundos, uno por cada punto, porque aquí a lo que hemos venido nos acercan peores. Entonces, alegría sí, contenida, la alegría es de los tres puntos de hoy, de que llevamos seis semanas seguidas sin mantener la portería cero, de que hay una gran comunión con nuestra gente, que vamos a necesitar, no es también que uno mucho más fuerte todavía que el día de la Segoviana vi que esta gente es capaz de darlo, y ese día, ese día, cuando se produzca, estamos a un paso del tercer reto que nos pusimos, pero nos falta el cuarto, que es el único que celebraremos como se merece. Pues ahí ven esos resultados, Numancia B4, La Bañeza Acero, Bupolsa A1, Arandina Acero, Tordesillas A3, Cristo Atlético A1, Astorga A3, La Granja A1, Burgos Promesas A5, Usama A2, Virgen del Camino A1, Bribiesca Acero, Segoviana A5, Benvibre A1, Santa Marta A4, Júpiter Leones A2, Zamora A2, Febrereña Acero y Almazán A1, Real Avila Acero. Zamora líder y campeón con 87 puntos, segundo es la Segoviana con 84, tercero, Arandina con 82, y cuarto, Numancia B con 77. Quiere arrebatarle esa posición el equipo de Miguel Ángel Miniambres, que es quinto con 76, sexto, Real Avila con 65, séptimo, Cristo Atlético, octavo, Júpiter Leones, noveno, Tor de Sillas, décimo, Burgos Promesas, un décimo, Virgen del Camino, du décimo, Almazán, décimo, tercero, Santa Marta, décimo, cuarto, Benvibre, décimo, quinto, La Bañeza, décimo, sexto, Bupolsa, décimo, séptimo, La Granja, y en descenso, Cebrereña, Bibiesca y Usama. Atentos a la última jornada, en donde la cultura deportiva cebrereña, como les decíamos, domingo a partir de las seis de la tarde, se mide en el mancho, Ángel Sastre, al Numancia B. Tres puntos en la cebrereña, significarían quedarse una temporada más en tercera división. Atentos también a ese otro encuentro entre el Atlético Astorga y La Granja. El conjunto se gobiano, si consiguiera la victoria ante el Atlético Astorga, independientemente de lo que hiciera la cebrereña, pues sería equipo de tercera división. Y para el sábado dejamos el Real Ávila-Santa Marta, el sábado, como decimos, a partir de las seis de la tarde, en el Adolfo Suárez. Dejamos la penúltima jornada del grupo octavo de tercera y nos centramos en lo que ha sido el resto de agenda futbolística del fin de semana para un trofeo pintura-spinpocho que se ha despedido este fin de semana con el Fresno Campeón. Y precisamente vamos a ver imágenes de ese último encuentro que enfrentaba en la jornada de ayer al pinpocho prisma el Fresno el Soto que terminaba con victoria para el conjunto del Fresno el Soto por un gol a cuatro. Como decimos, con esta victoria el equipo abulense se ha proclamado campeón tras vencer en la última jornada de liga al pinpocho por un gol a cuatro con un hat-trip de Joel y Pani, máxima alegría tras el pitido inicial y que después veremos en esas colas, en esas imágenes de la celebración de este equipo que después de unos cuantos años vuelve a hacerse con este trofeo pinturas-spinpocho. Dejamos esta competición pero no dejamos este partido entre el Fresno y el pinpocho pero hablamos de lo que han sido el resto de resultados en esta jornada número 22 de esta competición. Deportes Sánchez Casino 2, Opticalia Montecarlo 3, 4, Postes El Moro 5, Coaburros y Toledana 3, Atlético Mas Decor 4, Berrojalvi Leifan 0, Arlarga 3, Deportes Alfonso San Antonio 2 y San Juaniego 1, Bar 124, Hierros Pascual 5. Como decimos, el Fresno el Soto campeón empatado a puntos con Opticalia Montecarlo pero con mejor gol a veras para el conjunto del Fresno. Tercero Deportes Alfonso San Antonio 4, Bar 124, Hierros Pascual 5, Arlarga Talento 6, Pinpocho Prisma 7, Deportes Sánchez Casino 8, 4, Postes El Moro 9, Coaburros y Toledana 10, Atlético Mas Decor 1, Décimo San Juaniego Crespo y colista de la competición Berrojalvi Leifan ocupando la 12ª posición. En regional de aficionados mala jornada para el club deportivo Colegios Diocesanos que empataba a un gol con el San José y se complica sus opciones de ascenso a tercera división en una competición liderada por el Becerril con 70 puntos, segundo es el Mirandés B con 69 y tercero es el Diocesano Sucap con 64. Quedan dos jornadas para el final de esta competición y en la próxima jornada el Diocesano Sucap recibe en Santispíritu al Cuellar y nos fijamos en los rivales de sus equipos con los que va a competir por ese ascenso. El taller del Cuende se mire al Mirandés B mientras que el Villamuriel recibe al Becerril. El conjunto de Somoza estaba obligado a vencer en estas tres últimas jornadas de competición y jugársela todo a una carta con el Mirandés en la última jornada de liga. Ahora tiene que esperar un fallo del Mirandés B y el no fallar nada y jugársele a la última jornada ante el Mirandés B en tierras burgalesas para lograr ese ascenso como mejor segundo. En la provincial de aficionados victoria y liderato el campeonato para el Candeleda líder de la competición con 60 puntos después de que venciera en esta última jornada al tiemblo por cero goles a tres Deportivo Arenas 3 Rama Castañas 0 Lanzaita 4 Burgondo 3 Guisando 0 Sotillo 3 Mijares 7 Casillas 1 Navaluenga 3 Hoyo de Pinares 5 y el Barraco 3 Cuevas 2 competición como decimos en la que Candeleda ha sido el campeón con 60 puntos segundo Deportivo Arenas tercero Lanzaita cuarto Mijares quinto el Tiemblo Saesto Rama Castañas séptimo Cuevas octavo Sotillo noveno Hoyo de Pinares décimo Burgondo un décimo el Barraco do décimo Guisando décimo tercero Navaluenga y colista de la competición Casillas Candeleda como decimos es el campeón de esta competición después de que ese partido se le diera ganado por cero goles a tres después de que el Tiemblo no se presentara y ahora sí que llega el momento de ver esa celebración del Fresno una vez que se proclamara campeón del trofeo Pinturas Pimpocho como decimos se desataba la alegría en el campo del seminario para celebrar el título de liga de este conjunto que ha tenido números de campeón único equipo invicto de la competición con seis empates en su casillero máximo goleador y menos goleado junto al Opticalia como decíamos antes segundo clasificado con los mismos puntos y el VAR 124 CIL título que ya consiguieron en la temporada 2004 2005 2006 y que ahora vuelven a repetir tras la celebración en el terreno de juego la plantilla se trasladaba hasta el Fresno donde continuó la fiesta en la Fuente del Pueblo y en el Ayuntamiento como estamos viendo con la última jornada de liga disputada ahora turno para la Copa este próximo fin de semana semifinales y el domingo 26 de mayo finales y momento para que el Fresno reciba el título de campeón de liga en la temporada 2018-2019 Bueno pues esta era la celebración que como decíamos tenía lugar en el día de ayer después de que se proclamaran campeones de ese trofeo pinturas Pimpocho y llega el momento ahora de analizar y de repasar otras citas deportivas en nuestro formato polideportivo Alrededor de 650 personas formaron parte de la tercera edición del Memorial Faustino Hernández que comenzaba con un homenaje a Javier Jiménez joven de la localidad fallecido hace poco y al que sus amigos y vecinos recordaron con una pancarta y camisetas en la que se podía leer siempre Javi los niños y niñas fueron los primeros protagonistas de esta carrera en las categorías menores ellos fueron quienes anticiparon todo lo que vendría después una prueba absoluta en la que participaron más de 500 corredores y en total fueron 650 los que tomaron parte en la tercera edición de este memorial Faustino Hernández todos completaron un recorrido de 7 kilómetros los vencedores en la prueba absoluta fueron Jacqueline Martín seguida de Beatriz Díaz de la Asunción y de María Jesús Vázquez Palomo en la general masculino el primer cajón del podio lo ocupaba Hugo Tardón Bragado seguido de Raúl Blanco Jiménez y de Miguel Hernando González este memorial Faustino Hernández como decimos tiene un claro carácter solidario a favor de la Asociación Española contra el Cáncer de Ávila entidad a la cual pronto se le entregará la cantidad recaudada de esta tercera edición de la carrera popular de Duruelo y corriendo con este atletismo nos vamos unos minutos a publicidad y a la vuelta Tiempo de Tertulia y comenzamos Tiempo de Tertulia con la actualidad deportiva más inmediata como es esa marcha ese adiós de Sergio Jiménez como entrenador de Ávila Auténtica Carrefour del Boulevard Y después de dos años como máximo responsable de la parcela deportiva de Lovila Club de Básquet ya lo hemos escuchado os lo contábamos también al inicio del programa Sergio Jiménez y Lovila Club de Básquet se dicen hasta luego o hasta pronto ya lo iríamos viendo a lo largo de los próximos años de las próximas temporadas pero así es lo que se han dicho esta mañana Luis Carlos Santamaría muy buenas noches ¿cómo estás? Bueno, muy buenas, bien Me alegro Francisco Pérez de Pablo Paco muy buenas Buenas noches Alberto Sánchez muy buenas noches ¿qué tal? Buenas noches, bien Y Alberto Carlos Jiménez muy buenas noches ¿qué tal? Buenas noches Teresa bien, todo bien Bueno, pues si os parece como hay muchísimo que contar vamos a comenzar hablando pues de esa noticia que ya el viernes la dejábamos ya entrever esa posible marcha de Sergio Jiménez que esta mañana ya se hacía de manera oficial vamos a ir desgranando y vamos a ir escuchando algunas de las declaraciones que ha hecho esta mañana el propio ex entrenador del Obila Club de Básquet y también presidente de la entidad verderona Raúl Álvarez pero antes de comenzar a analizar y a ver todo eso una breve valoración de lo que ha supuesto y lo que vosotros consideráis el paso de Sergio Jiménez en estos dos últimos años como entrenador del Obila Club de Básquet Luis Carlos Pues primero hay que tener en cuenta que venía a cubrir un hueco que no era cualquier hueco era el hueco de David Mangas que era pues para mí santo diseño del Obila Club de Básquet desde su fundación y llenar ese hueco era muy complicado y cualquier comparación con David Mangas la iba a perder y todos teníamos un poco pues la sombra de Mangas sobrevolando la actuación de Sergio en el banquillo del Obila la primera temporada es obvio que cumplió perfectamente de ahí dejaron destruir sus resultados y la segunda temporada pues lo extraño es que no haya podido dar continuidad al buen primer año que hubo no hablaremos de las circunstancias que seguro ha habido muchas pero yo sí creo que después de la muy buena primera temporada teniendo en cuenta de dónde venía el Obila y a quién sustituía sí me ha parecido raro que esta segunda temporada no haya podido mantener el nivel Y más teniendo en cuenta esa renovación de cuatro jugadores que es algo muy complicado Sí, haber tenido continuidad en fin sí, sí que hay circunstancias otras sí lo explican pero hay circunstancias que no explican el hecho de que este año pues haya tenido un bajón de rendimiento el equipo y obviamente el cuerpo técnico entiendo en comparación con un primer año que yo creo que hasta él mismo se temía mucho porque decía claro es que vengo a casa de quién era pero oye el primer año lo saldó con un balance fenomenal y este segundo pues tristemente no solo por su culpa sino por muchas circunstancias el equipo ha descendido y realmente lo que va a quedar en la historia del currículum de Jiménez en el Obila es que el equipo descendió en la segunda temporada Paco estoy en parte de acuerdo con lo que dice Luiscar yo creo que Sergio es buen entrenador yo creo que es un hombre que por donde ha pasado los equipos antes incluso del Obila se ha demostrado que tiene capacidad es un hombre vinculado también o ha estado vinculado a la propia federación y yo creo que tiene buenas hechuras como entrenador es cierto que cuando vienes de primero a un equipo como dice Luiscar el año pasado venías quiero recordar de haber jugado con Araberri y haber luchado por el ascenso lo he conseguido pues lógicamente también quieres demostrar pero viene de Huesca la habían destituido en Huesca en el Foro él había tenido con Araberri el año pasado justamente nosotros luego le fichó Huesca en el Foro y en el Foro le cesaron pero bueno lógicamente vienes con unas para sacar toda cierta espina de ese tema con Huesca y demás y también te pliegas un poco a la situación del club y a la cuestión de cómo se armaba el equipo por parte del club claro cuando ya llevas una temporada y ya estás aquí inicias la segunda temporada pues tú te crees con la plenitud de poder poner tu parte y yo creo que ahí es donde Sergio quizás ha tenido ese déficit aquí lo dije el otro día no hay director deportivo entonces al no haber director deportivo en el club eres tú el que asumes en primera persona la responsabilidad de fichar a unos fichar a otros ficharte de una gente o de otra gente yo creo que ha habido muchas vicisitudes en la temporada que algunas lógicamente le tocan al propio entrenador y la confección de plantilla pero bueno el baloncesto es esto el baloncesto es pasar jugadores y pasar entrenadores mucho más que en fútbol aquí es en verdad que el baloncesto permite eso el es fe el es pase pasa uno pasa otro vendrán otros es así por esta zona chicos yo estoy de acuerdo con lo que decía Luisca al fin y al cabo Sergio Jiménez yo le tengo como un buen entrenador en un momento equivocado es decir él en su primera temporada venía a cubrir una baja que no se podía cubrir es decir el hueco de David Magas es incubrible y él tampoco estaba en la obligación en el sentido de cubrirlo él tenía que hacer su trabajo y creo que la primera temporada lo hizo y lo hizo con con creces acertó en los fichajes acertaría en el juego y llevó el equipo donde lo llevó lo curioso y es ahí donde al final ha radicado el descenso es que en la segunda temporada lo que tenía que venir muchas cosas mucho más rodadas de manera más sencilla pues el equipo ha consumado el descenso es verdad que no se le puede culpar a él directamente le ha asumido la responsabilidad en lo que es la concepción de la plantilla esta mañana lo ha firmado pero luego se han dado otras muchas circunstancias se han dado un sistema de competición del que ya hemos hablado muchas veces que también ha sido alastrado al equipo y que a lo mejor si hubiera ocurrido otras temporadas hubiéramos tenido este desenlace nunca se sabrá pero es que es un sistema de competición que con 15 victorias en 34 partidos se ha ido al descenso lo cual es curioso así que es verdad que no se puede apuntar a su figura como culpable del descenso muchas veces estamos acostumbrados de apuntar al entrenador como el culpable siempre de todos los males que aquejan a un equipo pero es verdad que es una parte responsable como no el mismo asumido de lo que ha ocurrido deportivamente hablando yo creo que coincidiendo sobre todo en el análisis de la primera temporada que han hecho los compañeros pero yo creo que en la segunda si es culpable no es el único culpable del descenso está claro que no es el único pero para mí lo decía ahora Paco no lo comentaba es culpable por dos vertientes una porque es el responsable o prácticamente el máximo responsable de los fichajes que ha hecho y dos creo que aquí todos somos conscientes a lo largo de la temporada ha habido un problema de vestuario que se podía hoy lo comentaba en rueda de prensa tú puedes solucionarlo de dos formas trayendo seis jugadores el cual el club el óvila no puede digamos hacer frente a esa situación o dos solucionando el problema dentro del vestuario y creo que no que no consiguió solucionar ese problema de vestuario que había entonces yo sí que decía Luis que quedará como el entrenador del descenso bueno es que ha sido el entrenador del descenso al final bueno pues vamos y los jugadores del centro y los jugadores lo he dicho no es el único yo lo he dicho que no es el único responsable al final los que juegan en la pista son los los que son lo he dicho claro claro y hablamos también en la confección de la plantilla indudablemente él tiene mucha responsabilidad pero simplemente os dejo una frase de él o que decía Raúl Álvarez esta mañana es decir el entrenador nos pedía fichajes y nosotros no se le hemos dado vamos a ir escuchando todo eso para que lo vayáis comentando ahora ya sí que nos vamos a ir a la sala de prensa del lobby la club de básquet y vamos a comenzar hablando de esa despedida que le dejaba bueno pues un sabor acridulce me voy triste por no haber conseguido el objetivo durante este año el objetivo deportivo pero a la vez también me voy agradecido agradecido sobre todo a la gente que ha rodeado el club agradecido a a Rodrigo en primer lugar que confió en mí para traerme y a su junta directiva y luego en segundo lugar a Raúl por supuesto que ha estado estos dos años siempre a mi lado Alberto se va con ese descenso que ya decíamos sí claro es una realidad es decir el equipo desciende y él se marcha en su currículum con ese primer descenso deportivo del lobby a lo largo de su historia pero se marcha él y se marchan en su currículum todos aquellos jugadores que han estado este año y a los cuales hay muchos a los que se puede entre comillas apuntar directamente porque tienen un peso mayor o debían tener un peso mayor en la plantilla y finalmente no lo han tenido lo cual creo que no solo se puede apuntar a él como culpable o responsable me da igual el que lo que me dais pero lo que queda marcado es el entrenador tú te acuerdas no te vas a acordar la liga de cual y el descenso con Gémez sí pero bueno yo lo que pase luego pase al devenir de los años eso yo ya no lo sé pero yo a día de hoy tengo claro que el culpable y responsable no solo es Sergio el culpable y responsable es todo es el cuerpo técnico por decirlo de alguna manera el vestuario y la directiva pues también hablaba de esa relación con los jugadores también puedo decir que a nivel de grupo de equipo me ha sorprendido que los jugadores han seguido hasta el final y han luchado hasta el último minuto me ha sorprendido agradablemente porque muchas veces y he estado en equipos que ha pasado no suele pasar o hay veces que no suele pasar en estas cosas porque creo que han dejado todo en la pista habrán podido salir mejor o peor las cosas pero pero si han dejado todo en la pista me gustaría señalar sobre todo a tres que han estado los dos años conmigo y que me llevo un recuerdo muy especial de ellos tanto Mulero como como Berni como Harold Cazorla son tres jugadores que me llevaré siempre en el recuerdo Paco que a lo mejor también la falta de feeling con algunos de los jugadores pues también explica este mal resultado este fracaso deportivo aunque él aquí destacaba el compromiso de todos lo ha apuntado Carlos pero yo creo recordar aquí me tengo que retotraer a una tertulia que tuvimos a finales de octubre aproximadamente donde yo dije que el equipo en cancha estaba desaparecido no había feeling entre los jugadores no había roles y yo no sé si eso cayó bien en el seno del club lo cierto es que si vemos los altibajos que daba el equipo de pronto perdía en casa ganaba un partido sorprendente fuera es decir algunos altibajos y eso se notaba que no había el núcleo el núcleo humano el núcleo de jugadores como si estaba creado en la temporada anterior el ambiente no era bueno y el ambiente quien tiene que fomentarlo lo mejor posible es el cuerpo técnico desde el primer entrenador a las ayudantes etcétera y yo creo que eso ha sido uno de los graves grandísimos problemas que ha tenido Sergio es un hombre que igual que yo creo que tácticamente es un buen entrenador es un hombre con mucho temperamento es un hombre que lógicamente te puede dar la espalda y estarte sin hablar una semana y es así entonces eso manejar el grupo no es fácil entonces bueno realmente yo creo que eso ha sido uno de los grandes problemas y yo que la apuntamos en octubre noviembre y yo creo que eso no se ha mejorado y además yo creo que hay un punto de inflexión en la temporada que se lo planteamos otro día al presidente no quiso entrar allá a él nadie sabe la marcha del jugador donde pilotaba todo el equipo desde el punto de vista del armazón defensivo y de ataque a esa cuestión también se ha referido pero lo escucharemos en unos minutos y otra de las cuestiones a las que también se refería Sergio Jiménez es la irregularidad a la que también comentaba antes Paco que ha caracterizado el juego del Obliga Club de Básquet durante esta última temporada hay que partir de la base de que somos un equipo humilde de que tenemos un presupuesto yo diría por lo que por lo que intuyo que podría ser el más bajo de la competición eso no quiere decir que tengamos que descender ni mucho menos pero sí que es cierto que cuando haces las cosas pues tienes dos balas hay otros equipos que van con armamento nuclear y que son capaces de rectificar y nosotros pues no tenemos esa capacidad entonces es cierto que nos hemos podido equivocar o no hemos acertado o simplemente los jugadores en un momento determinado sobre todo alguno donde hemos basado el proyecto pues no han dado el rendimiento esperado entonces a partir de ahí pues no tenemos esa capacidad de rectificar el equipo porque no tenemos esas condiciones y porque la gente aquí pues es gente honrada humilde que lo primero que hace es intentar pues que que el proyecto sea viable por supuesto a nivel económico entonces he podido equivocar a la hora de hacer una confección de una plantilla que en muchos momentos de la temporada ha sido corta y que bueno hemos tenido mala suerte en que hay algún jugador que se nos ha lesionado que era básico pues otras de las cuestiones pasa que yo creo que el problema que hace referencia a Sergio le ha habido siempre es decir el Ovila todas las temporadas ha tenido dos balas dos balas como mucho ha podido sustituir un jugador importante en la temporada en la que le ha podido sustituir o sea que es que no es o sea no es algo nuevo eso en relación lo decía la tía Luis ¿qué diferencia hay de un año a otro? pues probablemente ninguna probablemente se haya hecho lo mismo pero este año va a salir a tu a lo mejor es lo normal que hubiera ocurrido antes pero es que a lo mejor este año también hay que mirar que en Eva también hay dinero y entonces no se ha podido pescar en un mercado o en otras condiciones que otros años sí que podíamos pescar algo ahí ahí también ya se está moviendo el mercado y es evidente es evidente es evidente que cuando cuando supimos la confección de la nueva Les Plata todos dijimos que era una competición muy complicada ¿por qué? pues porque como dices tú la Eva pero la Les Plata ya desde la temporada anterior empezaba a tener más dinero y lógicamente al tener más dinero la competición pues los buenos jugadores los tienen los equipos que tienen algo más ¿no? es verdad que el Óvila durante todas estas temporadas ha estado navegando bastante bien con el mismo presupuesto inferior que tenían que ha tenido esta temporada y sin embargo ha estado en puestos muy superiores pues a lo mejor eso era lo anormal o era un arma que tenía el club con cierta gente que no ha sabido darlo los que han llegado o era un arma que tenía David Mangas que sabía convencer a jugadores de una categoría pero muchísimo más superior a la que realmente nos correspondía tener aquí y que pasaron por este pabellón como Álvaro Lobo como Carlos Marto como etcétera etcétera que de recibir la llamada de David Mangas no de Lóvila sino de David Mangas pero porque David implantó un modelo de gestión que no le correspondía pero lo implantó él porque no había más remedio que era el tema de decir esto es un club ascensor de jugadores no ascensor de equipo donde tú vienes y si haces buena temporada al año siguiente te revalorizas este año ha salido unos años sale cara otro club porque este año te han venido jugadores como Ortiz que estaba llamado el joven te ha llamado a dar ese salto Manu Vázquez a dar ese salto Viren Falle que finalmente acaba con buenos números pero ha tenido una travesía por el desierto larguísima entonces a veces sale cara a veces cruz es una realidad que en verano todos decíamos la plantilla es demasiado corta todos se dijo e inesperta pero también se nos dijo e inesperta para el tipo de competición pero también eso nunca se sabe tenías a ver pero también se nos decía que era el presupuesto y el dinero que había y si era el presupuesto y el dinero que había ¿qué haces? Estos son lentejas o las tomas o las dejas vuelvo a repetir que la temporada estaba basada también en un jugador que sí en un jugador ponle el corte de Sidao porque no le quedas vamos a empezar vamos a ir por orden y también se hablaba de ese sistema de competición un sistema de competición que no ha gustado se ha dicho desde distintos foros y aquí también una vez más pues Sergio Jiménez considera que se ha perjudicado de manera notable para mal Hay que entender también que la competición no nos ha favorecido porque ha aumentado la liga eso hace que para un club como el nuestro y con esa condición presupuestaria sea más difícil fichar tipo de competición pues a nosotros no nos ha favorecido es evidente que es igual para todos pero no nos ha favorecido no es excusa pero la única realidad es que hemos ganado 15 partidos de 34 con 15 partidos de 34 en cualquier liga del mundo es prácticamente imposible que desciendas y nosotros hemos descendido entonces desde ese punto de vista luego podemos analizar un partido un mes seguro que hemos tenido altibajos Sergio no es excusa tal pero es que tú analizas realmente porque lo comentaba una semana pasada que decía Carlos que ha cambiado en el Óvila para que este año se haya descendido pues echas un vistazo y dices esto se ha hecho igual pues es que es el sistema de competición lo que te ha perjudicado lo que él dice con 15 partidos de 34 nadie baja pues te ha tocado te ha tocado por el equipo y ya también entender la nueva competición quizás los jugadores pero ojo tú lo puedes entender pero tener la mala suerte de que la última jornada no ganamos el último partido en el grupo 1 que nos hubiera permitido meter a un rival diferente pues a lo mejor tú no puedes elegir y mira si lo entendieron que se quedaron dos puntos antes de ganar ese día el último partido tú no puedes elegir a quien ganas tú ganas y en el cajonado 3 a ver si gano a este que va a estar en mi grupo pero el sistema de competición también tiene que ser entendido por los jugadores y por los entrenadores pues era el primer año y la gente no lo ha entendido yo creo que es obvio y no solo el Óvila yo voy a contar yo voy a contar cuando vino aquí Navarra creo que fue Navarra cuando vino aquí que lo comenzó en marzo y dijo pues si a mí este partido y la semana pasada la semana que viene nos da igual ya que tú has estado de vacaciones estos días de descanso que no lo mismo y has estado pero he seguido he seguido la actualidad has estado disfrutando de peces y esas cosas y te voy a contar una anécdota que ocurrió el partido del sábado aquí sí sí una anécdota en primera persona y tengo de testigo a Alberto cuando acaba en uno de los últimos segundos minutos del partido el partido ya me anticipo el otro día con Vic es un partido de Liga Eva de los que de los normalitos de los normalitos que vamos a ver yo estaba estábamos al lado de pista y de un momento determinado yo digo vaya pachanga vaya pachanga vaya pachanga estaba defendiendo el equipo de Vic y estaba Fornals que es el jugador veterano del equipo me mira se da la vuelta y me dice vaya pachanga cuando termino el partido le pregunto oye Fornals ¿por qué me estás diciendo? ¿por qué has ratificado? ¿por qué me has dicho que es una pachanga? ¿esto es una pachanga por vosotros? ¿por el Vic? que habéis estado toda la temporada así como así o por... dice no porque la temporada la competición es una pachanga me dijo ten en cuenta que nosotros ahí la importancia que tiene también esto que voy a decir de la concepción de un equipo todos trabajamos por la mañana y jugamos por la tarde y entrenamos por la tarde o sea el equipo de Vic son jugadores que viven en Vic y trabajan y tienen sus trabajos con lo cual el equipo le tiene informado dice nuestra categoría realmente es la Eva dice y el modelo de competición es una pachanga así me lo dijo con toda naturalidad pero Vic puede tener la suerte de tener 10 jugadores trabajando en Vic y jugando por la tarde es otro condicionante que también se tiene que plantear que no es propiamente su cantera sino que al final te pueden nutrir que tú en Eva vas a tener que buscar en Manresa o trabajan en Hospitalet y los americanos a los que habían cortado ya han visto que no había una opción y los habían mandado a su casa se han ahorrado 3.000 euros y entiendo que además el patrocinador es la universidad la universidad le puede traer algún tipo de jugador la facultad de medicina en concreto es la que figuraba en el logo un tema puntual también por el que se le ha preguntado y Paco tiene especial atención y especial ganas de escucharle Sidao a ver si ahora no Paco si dado en un momento determinado en la quinta jornada en Marín cuando estábamos jugando extraordinariamente bien y estábamos empezando a levantar pues en la última penúltima jornada del partido pues siente algo en la rodilla ¿qué es? nadie lo sabe pero eso no le permite ni entrenar ni jugar a un nivel adecuado adecuado entonces yo como entrenador tengo que tomar una decisión si el club hubiese dicho no te preocupes entrenador tenemos 20-30 mil euros si Dao se hubiese quedado claro no hubiésemos tenido ningún problema pero es que teníamos que hacer un hueco claro ese hueco era muy difícil de llenar era muy difícil de llenar porque ya no solo lo quedaba fuera de la pista sino dentro de la pista era un jugador determinante si estaba bien si Dao era un jugador muchas veces en los equipos hace más un jugador que incluso no juega pero hace piña dentro del grupo si eso está claro lo que está claro ya es por qué se va Sidao para que te quede claro yo sigo diciendo Sidao se va porque como no se sabe si está lesionado o no Sidao se va porque no le gusta o el ambiente o la relación con el entrenador o la relación con los jugadores la relación ha dicho el entrenador el entrenador ha dicho otra cosa ni todos son tan buenos ni todos son tan malos en el tema de Sidao porque así me dices oye es que Sidao le duele la rodilla y hemos descubierto que tiene menisco ligamento pero no se dice nada a ver si es la primera vez que no se da con una lesión que no ha pasado veces estamos en el siglo XXI que podrías que podrías que podrías que podrías que podrías pero saber lo que tiene pero Paco las jeringuillas que le sacaban de líquido de las rodillas si estoy de acuerdo y un hombre con peso en un tío de 2'17 pero vamos a recordar un tema Sidao viene la temporada anterior y viene con Sergio y venía con más peso de lo que vino en la pretemporada segunda correcto y se le vuelve a fichar y a renovar en la segunda temporada con lo cual Sergio no digo que no vamos a ver que las lesiones pueden ser de aquí o de aquí o de los dos sitios o de los dos lados entonces algo más de eso bueno no te ha convencido la respuesta es bueno no para nada para nada porque además yo creo que tú no te ha convencido porque no ha dicho lo que tú quieres porque no ha dicho nada no Paco a ti te lo ha dicho te ha dicho que si hubiéramos tenido 30.000 pavos se había quedado Sidao porque como estabas tú diciendo hay jugadores que hacen no jugando que jugando tengo 30.000 pavos que se queda aquí Sidao y me traigo a otro pero me tengo que traer a otro que tengo una plantilla de nueve tíos claro pero entonces no estaría lesionado porque si se quedaba entonces no estaba lesionado ¿cómo que sí? si te lo está diciendo que se hubiera quedado para hacer lo que tú dices que tenía que hacer no jugar pero aportar yo creo que Sidao tenía y recordar la entrevista Sidao tenía ganas también de irse claro pues ya está y recordar pero Sidao tenía ganas de irse y ciertas cosas y aquí ya no lo hacía si mal lo recuerdo vosotros en el diario de Ávila publicasteis alguna declaración del propio Sidao argumentando de que no estaba feliz que no estaba contento pero Paco por eso te pasa pero Paco bueno como Sidao ya no está ni todos son tan malos en el tema de Sidao ni todos son tan malos que ya está que Sidao no está aquí no sabemos si con Sidao materializaba el descenso pero afectó al rendimiento del club fuera y dentro pero al hilo de esta situación el presidente del club Raúl Álvarez pues también presente en la rueda de prensa se refería al tema de los fichajes él nos demandaba fichajes nosotros no solo hemos podido dar porque lo que queríamos era la viabilidad del club hicimos el movimiento de Sidao pensando que con eso a lo mejor era suficiente el tema de Lauren Ries también se tocó pero lo que había en el mercado como bien ha dicho él no era mejor que lo que teníamos en casa Paco peticiones de fichajes hubo pero lo que no hay es dinero un entrenador siempre está obligado a pedir fichajes a una directiva no conozco ningún entrenador que no pida fichajes y pedir lo mejor antes de empezar durante la temporada incluso cuando terminas es la obligación del entrenador tener lo mejor evidentemente luego y el presidente no va a verse loco si es un presidente normal es un presidente de Trambana también puede haber fichado a Jordan que anda suerte es una de las cuestiones que ha destacado Sergio que el club es un club honrado evidentemente el presidente o la junta directiva el marco institucional puede decir pues sí pues no pero bueno que se sepa no hay dinero o no ha habido posibilidades o lo que sea pero lo que sigue es cierto que la situación es la que es y punto y no ha habido esos fichajes que pudieran haber venido en enero que otros equipos lo han tenido y sin embargo nosotros no lo hemos tenido es solo cuestión de dinero yo es donde tengo la gran duda si solo ha sido cuestión de dinero o ha habido algo más todos sabemos poder fichar a determinados jugadores o conseguir determinadas cesiones de determinados jugadores yo creo que principalmente eso es cuestión de dinero yo creo que si no lo ha habido es porque no lo hemos tenido porque los números de algún jugador invitaba a que se marchara afuera y si no se han marchado pero a lo mejor es que a lo mejor la cuestión no está en traer con Rix por ejemplo se ha intentado también la salida intentó aportarle claro es que salidas salidas están los agentes y los agentes te dicen oye pues mira me pagas todo y luego te vas si tú tienes los 3.000 euros para aportar a este hombre y tienes otros 8.000 para traer otro mejor pero es que no había ese dinero ¿crees que Ebasiru se queda en el equipo para aportar lo que aporta porque no pues no no se queda porque no tengo donde rascar otro yo te digo creo que es entendible la posición que dice la directiva pero no se explica caso por caso es decir a quien se quería dar de baja ¿por qué motivo este jugador no quiso salir? pero si te lo han dicho nosotros preguntamos directamente por Sidao y por Rix porque eran 2 de los 3 llamados a llevar el peso del equipo hombre Cazorna por mucho que me digas tenía una baja de rendimiento este año tremenda tremenda él no lo considera así ha estado con un tema de rodilla pero la baja de rendimiento ha sido claro pero si tienes un lesionado de baja de rendimiento tendrías que buscar un algo una cesión gratuita de algún club pero vamos a ver si no lo han conseguido entiendo que es que no es tan fácil Paco conseguir una cesión gratuita que nadie te ceda más gratis un jugador en el mes de enero por eso unos club yo lo veo muy fácil así no yo no lo veo fácil parece que sí parece que sí que son tontos que no han fichado a un tío que no ha venido gratis por eso unos clubes tienen unas gestiones por parte de unos dirigentes mejores que otros y nos consiguen unas cosas otros consiguen otras llámalo experiencia llámalo contactos llámalo persuasión yo no conozco los casos del resto del club no sé si a mitad de temporada muchos clubes han conseguido sesiones gratis que fichajes sí porque tenían dinero pero sesiones gratis no lo sé nos vamos a ir unos minutos a publicidad y a la vuelta seguimos analizando lo que ha sido esta última rueda de Sergio Jiménez y seguimos analizando en esta tertulia la que ha sido la última rueda de prensa de Sergio Jiménez y hablamos ahora de ese descenso que se materializaba hace una semana del equipo a la Liga EVA y así lo valora también el presidente de Lóvila Somos equipo de EVA queremos y vamos a salir en EVA si nos dan la posibilidad de que quedase alguna plaza en plata pues lógicamente lucharíamos por ella ya no depende de nosotros ya no la tendría que ofrecer la federación pero nosotros queremos salir en EVA y espero que salgamos en EVA lógicamente vamos a ver los requisitos vamos a ver todo pero vamos a día de hoy lo lógico salir en EVA que es nuestra nuestra categoría nosotros salimos en EVA tenemos que tener un proyecto ambicioso un proyecto para subir lógicamente los jugadores el presupuesto estará a la par sí que es verdad que la inscripción es algo menos pero luego los viajes depende del grupo que nos metan si nos meten en el gallego pues serán viajes largos si nos meten en el de los vascos sí que es verdad que ahí se acorta bastante la distancia y si nos meten en el de Madrid y Canarias pues con los vuelos también saldríamos mal parados entonces a día de hoy no sé no sé cuál sería mejor y sí que es verdad que será un pelín menos el gasto Alberto tú publicabas el otro día que los descensos no se materializan y que no se materialice bueno no es cierto bajaban ¿cuánto bajaban? una decena bueno pero ahora os parece poco es que es mala suerte a ver si este año se van a materializar y les va a tocar sí que es verdad que en los últimos 10 años tú pregúntale a los 10 que han bajado si han bajado no no pero es verdad que en los últimos 10 años cuando habilizando las temporadas que he estado en esta categoría los descensos deportivos no se han ejecutado en la inmensa mayoría como tal es verdad que muchos equipos descendían pero lo hacían como una última bala buscar una categoría inferior para reorganizarse restructurarse económicamente y no era la federación nunca la que le decía a alguien oiga usted ha quedado último váyase a la Eva estaría curioso que el primer año en el que la federación dice a alguien váyase usted a la categoría inferior porque le toca por reglamento sería este yo espero que no sea así porque soy muy pesimista de cara a lo que pueda ocurrir al club si va a Eva yo Eva no es una categoría que para nada me parezca atractiva y soy de los que piensan que en una ciudad como Návila donde los clubes y los proyectos deportivos ya van cogidos con pinzas un paso hacia atrás tampoco era nada bueno la región de aficionados tampoco era y el Ávila salvo bueno sí pero al final el fútbol que es diferente pero el fútbol el fútbol es diferente para bien o para mal es que el año que viene está en Eva y parece que hay patrocinadores y yo eso me costa y al presidente también sí pero espera espera a ver Paco que no a lo mejor no son los mismos vamos a escuchar al presidente ¿y se lo han dicho cuáles? no no escuchamos a Raúl que se lo dijo aquí ya bueno en cuanto al apoyo económico sí que es verdad que los patrocinadores principales los tenemos ya confirmados diputación también lo tenemos confirmado ayuntamiento tenemos que esperar a ver qué pasa y en cuanto a apoyo social pues dependerá un poquito al final el Óvila la mayoría de los abonados son los propios niños de la cantera que sus padres tienen el abono con la cuota y me imagino que de ahí perderemos poco porque esos niños al final arrastran a los padres Ávila la verdad está muy quemado en ese aspecto somos muchísimos los deportes que hay en Ávila y es complicado arrastrar a las empresas de fuera sí que es verdad que todos los años al final sale algo pero claro no sale ese patrocinador a lo mejor principal que nos daría ese salto de calidad y de tener un presupuesto pues como los demás equipos sí de hecho se busca y el año pasado salió una cosita pensábamos que iba a ser más grande luego al final se quedó en poca cosa pero es complicado que Paco mercado local mercado nacional para los cuatro niños pero vamos que esto es lo que hay a día de hoy diputación ayuntamiento a ver qué pasa y luego pues los que hay y la cantera yo a mí me me costa que algo a mayores podrían tener la directiva pero yo creo que no quiere tirar las campañas al vuelo y lo que quiere es asegurarse los compromisos públicos y luego que pueda salir alguien que tiene alguna conversación para aportar algo más en ese presupuesto primero decir que yo creo que va a haber plaza en EVA perdón en plata yo creo que todavía va a haber plaza en plata ahora bien si se baja al final deportivamente se decide jugar en EVA y hacer un año de transición y todo esto hay que recordar que son nueve grupos de EVA los que hay pero el grupo al que podía ir el Óvila me parece un grupo muy interesante baloncestísticamente hablando no es barato porque hay que decir que los números similarmente van a ser pero espera que tú estás hablando del grupo de Madrid y ahora mismo los equipos de Castilla y León no están en el grupo de Madrid pero había que intentar pedir el grupo de Madrid pero de hecho las opciones que manejan es el grupo gallego el grupo que es donde están hablando el grupo de Castilla y León el grupo vasco y luego está Madrid con las islas como otra opción Yo creo que una vez que bajas teniendo en cuenta dónde está situada Ávila el grupo de Madrid sería un grupo muy cómodo desde el punto de vista de desplazamientos de entrenamiento de jugadores incluso que pudieran venir a jugar y es un grupo muy interesante por los equipos que hay Sí, pero es que ahora mismo Castilla y León no están en su grupo a lo mejor vaya el Valladolid o Burgos que están por ahí metidos también dicen oye, yo también quiero ir a Madrid entonces ya se descuadra el asunto Es que vamos a ver Ávila está una hora y Burgos está Está más cerca Valladolid que Ávila Yo por ejemplo veo demasiado seguro a Raúl diciendo que el equipo va a salir en Eva Yo personalmente soy de los que pienso que os sale en plata o en Eva no va a salir un proyecto de baloncesto la próxima temporada Aparte que al final estamos diciendo que va a valer lo mismo que los jugadores son caros Claro, depende cómo tú quieras salir en Eva Carlos si quieres salir con un proyecto atractivo que te asegure un acceso Pero lo mismo no puede ser Vas a tener una pérdida de abonados Tiene que ser más barato a fuerza Es más barato porque dices tengo menos como discutíamos el otro día Tienes menos menos de aval Pero realmente eso no es dinero en caja Es un aval que es más barato pero no es dinero en caja para poder fichar La excepción será menor La excepción será menor Sí, pero Los arbitrajes menores Otra cosa La excepción de jugadores será menor Tú pagas lo mismo en Eva que en plata Pero hay muy poca diferencia El problema es Pero ya es menor Pero el problema de Lovila es que necesita 10 nuevos jugadores Es que no tiene ni siquiera 4 Pero si es que salgas en Eva o salgas en plata el problema es igual Claro, pero ¿Cuál es la cuestión? Que los de Eva también te cuestan y los de plata también te cuestan Y que se mantengan los mismos patrocinadores que yo entiendo que se van a perder Y luego hay otro problema Y es que claro Yo lo voy a decir aquí Yo creo que el club tenía unas expectativas del resultado electoral próximo del mes de mayo en que dependiendo de quién estuviera en el ayuntamiento podría tener una mayor dotación presupuestaria pero claro vamos a ver qué pasa en las elecciones porque claro un club sostenido únicamente con apoyos públicos primero ¿Qué piensan otros clubs de otras disciplinas? Y segundo las administraciones públicas pueden tener un apoyo y no directamente en K sino directamente en otras cuestiones que se pueden hacer pero al final el problema es que tienes que pagar los autocares yo no sé si hay deuda o no con los autocares tienes que tienes que pagar las inscripciones tienes que pagar a los jugadores tienes que buscar 10 jugadores y a ver qué equipo haces tienes que deshacer de equipo para estar el último o para venir a tener una competición atractiva parece que esos problemas no los va a tener en EVA ¿me estás contando? no, no, si te digo para EVA eso claro, claro parece que esos problemas pero hombre parece que en plata ya es otra cosa pero en plata la cosa puede variar que es todo más caro no hombre pero eso es una otra categoría es otra categoría estar en EVA es atractivo porque vamos a jugar con el Madrid Estudiantes no es atractivo tú prefieres estar en plata hombre claro a ver yo te digo siempre más atractivo estar en la categoría superior Paco somos una capital de provincia ya con una trayectoria en plata pero te digo que no pero que bueno que ha pasado vayamos a una categoría de localidades menores que te voy a repetir que Cobirán-Granada hace tres temporadas jugaba en EVA pero que no era nada Paco pero Cobirán-Granada jugaba en esas temporadas con un proyecto encaminado ya y arrancado para mira dónde está Eva que para mí jugar en EVA no sería tan catastrófico si se hace un proyecto para ascender y en el grupo de Madrid en otros grupos diferentes eso es lo que yo veo complicado claro es que yo me voy a EVA ahora sin tener ese proyecto asegurado sin tener ese dinero ahí encima de la mesa si yo ahora me voy a EVA deportivamente pero ya tengo encima de la mesa ese patrocinador te digo venga va vamos para allá y empezamos de nuevo y una última cuestión relacionada con esta rueda de prensa deuda histórica nos dijeron que esta semana se iban a reunir la junta directiva ahora nos han dicho que ya es la semana que viene y ahí será el momento de lo que puedan contarnos nos contarán sí que es verdad que primero tenemos que hablar de la junta directiva marcar la dirección correcta para que esas declaraciones no afecten al club ni a las personas a las que se lo debemos y luego pues saldremos aquí si podemos decir cantidades las diremos y si podemos decir porcentajes los diremos y no tendremos ningún problema en dar la cara dar las explicaciones pertinentes desde donde se inicia la deuda y en cuanto está si eso al final un ejercicio de transparencia bueno pues la semana pasada le escuchábamos aquí a Raúl nos decía que era esta semana esta mañana nos han dicho que será la semana que viene cuando se reúnen a ver yo creo que cuando un club quiere presentar algo serio lo dije el otro día tiene que ser transparente en todo y creo que lo que no se puede venir el otro día el presidente o hoy en la rueda de prensa que han hecho a decir que hay una deuda histórica primero cuánto es la deuda y lo histórico a qué se refiere a las primeras temporadas cuando estaba Héctor Palencia de presidente cuando estaba Eduardo cuando estaba Rodrigo cuando estaba él el histórico es un periodo ¿cuáles? ¿quiénes son los proveedores? ¿bancarios? los autocarres la ropa los jugadores las fichas la propia federación y de alguna manera cifrarla en algo yo quise el otro día arrancarle el compromiso y decir bueno ¿cuánto es la deuda? porque primero sepamos la deuda y a partir de ahí acoplemos y miremos a ver cómo es la solución pero parece que no se quiere por la semana que viene te lo van a decir parece ser y por qué si se dijo esta semana es la semana que viene ¿tiene que ver algo con la campaña electoral? yo creo que no no pregunto el que piense que sí que lo diga yo creo que no los números tienen que estar hechos un club tiene que llevar la contabilidad al día y decir oye pues mira la deuda más o menos acabada la temporada pues la podemos cifrar en 300.000 euros está claro que ya la sabe la que va a ser claro tiene que ser sobre todo por una cuestión pero vamos a ver el club podrá manejar sus tiempos de la reformación pero si es histórica está claro que no es de antes de ayer igual que la deuda del Ávila era histórica cuando se metió en un concurso de acreedores no fue porque ese año todo el mundo supo lo que había de deuda y lo que hay y tú lo sabías antes de que hubiera concurso de acreedores sí porque lo sabías sí lo sabías por poco lo contabas vamos a ver cada uno cuenta lo que quiere pero hay una cuestión la diferencia está en que mientras el Real Ávila es un club que deposita sus cuentas en el registro y son públicas el Óvila que recibe dinero y ayudas públicas y lo ha recibido desde el principio de la creación del club no se sabe las cuentas desde hace 15 años pues la semana que viene Paco nos han emplazado para conocer esos datos el futuro rápidamente que tenemos más cosas que contar qué futuro le veis al Óvila en 10 segundos cada uno Alberto me reservo hasta la semana que viene perfecto yo en plata le veo futuro fuera de plata a ninguno Paco yo me reservo para la semana que viene Carlos tú te reservas o me dices que a mí me parece que primero un descenso no tiene por qué ser una catástrofe deportiva aquí hemos vivido descenso hemos vivido desapariciones y en fin si ahora nos ponemos catastrofistas es que jugar en EVA pues hijos si se te quedan los anillos pues jugar en EVA o porque alguien apoya a EVA pues entonces eso lo apoyo yo yo he dicho aquí que no era ningún tú te reservas lo dije la semana pasada que descender no era un ecatombe pues el futuro de la óvila será ahora que estamos en campaña electoral lo que quieran los abulenses si nadie apoya y todos nos ponemos de perfil y tal y cual pues dirá mira que estamos en campaña electoral ahora las redes sociales están inundadas de apoyo al deporte abulense pues esos que apoyan en las redes sociales al deporte abulense que lo escenifiquen bien que lo escenifiquen como Dios manda no poniendo un tuit cada cuatro años pero no solo lo obvia sino el deporte parece que en las últimas semanas hay una carrera por ver quién escribe el mayor número de tuits en las redes sociales o en Facebook las entradas que apoya a los clubes yo lo que quiero es que lo apoyen durante los cuatro años yo soy de la opinión que quien va ahora sin haber ido en los últimos tres años y medio está perjudicándose más que beneficiándose porque el que va al campo dice que hace aquí este señor o esta señora si nunca ha venido creo que le perjudica eso es mi opinión ahora bien el que el que ponga un tuit que lo demuestre como Dios manda cuando llega al poder o cuando no llega al poder es decir que si tiene poder ejecutivo de ayudar al club que se le recuerde y tú pusiste aquí en un tuit que ojalá que lo vila tal y cual ahora demuéstralo vale pues con dos opiniones que no reservamos para la próxima semana dentro de 15 días porque es miércoles será otra pregunta ya Luis habrá que hacer otra pregunta habrá que hacer otra pregunta no 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 si quieres no me reservo no me reservo el presidente del club lo ha cifrado para la sección yo tengo que tener los datos mira silencio por favor no me reservo no me reservo fuera de plata un futuro negrísimo vale dejamos el obvia eso no nos gusta la plata o el oro y nos centramos Santa María madre de Dios cállate ya un rato hablamos ahora de fútbol en el grupo octavo de tercera división y comenzamos hablando de la cultural deportiva cebreña la mejor noticia que nos ha dejado el fin de semana que llega con opciones a la última jornada tiene que vencer al Numancia B para mantenerse en tercera factible no factible esto es fútbol hay que agarrarse donde sea tú la has dicho para la semana que viene no 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 me da la gana que pesa más que llegas con opciones que no dependes de ti misma indudablemente el equipo tiene sus opciones y siempre que tenga sus opciones el equipo tiene que pelearlo hasta el último momento lo veo muy complicado lo veo muy complicado porque el equipo tiene que medirse contra un rival que tiene que ganar sí o sí porque se juega a la cuarta plaza porque el rival del que depende se mide a un equipo como es el almazán que fuera de casa ya este último tramo de temporada pues está haciendo lo que está haciendo y por lo tanto la cebreña no depende digamos que se ha dejado ir totalmente vamos lo saben en el mancho que la cebreña el almazán se presentó con 13 al partido aquel día entonces creo poco en los milagros a esa cuestión se ha referido Pepe García por eso hay que primar hay que primar por ganar que está permitido yo puede dar la cebreña una sorpresa la veo muy complicada porque en Lumancia a veces juega a entrar en el playoff y para mí va a pesar siempre el tema del ascenso al del descenso pero no me parecería descabellado lo que sí que me parece más descabellado es que la granja pierda no gane su partido es un equipo fastidiado sí que no es fácil ganar yo siguiendo siguiendo con mi criterio que os he expresado algunas veces de cuando te juegas algo ¿tu criterio cuál de todos? no vamos a ver yo sabes que digo que cuando te tienes que jugar algo y lo tienes que jugar en casa la presión te atendan los nervios normalmente pierde entonces si la cebreña y las granjas se tienen que jugar algo y los dos se lo juegan en casa los dos tienen serio riesgo de fallar de fallar los dos y la competición quedaría como queda hoy la clasificación es decir con la cebreña en descenso y un punto por encima la granja es verdad que la cebreña no tiene mucho que perder es un campo complicado y el Numancia es un equipo que también tiene sus ansias pero Luis Carlos si la Numancia si llegara sin jugarse nada pero es que se está jugando también playo la diferencia de ser equipo de playo es estar en el sorteo la diferencia de los rivales el Amazán es el peor equipo que el Numancia y además el Amazán no se juega nada entonces realmente tiene dos dificultades muy serias la cebreña para poder salvarse ahora bien a mí como me parece un milagro que con cuatro partidos ganados llegues a la última jornada con opciones de salvarte lo cual yo creo que es un hecho inédito en la historia del fútbol es que me da por pensar que se puede liar gorda el fin de semana porque una vez que llegas con tan malos números a la última jornada es por algo no es porque así que puede pasar algo no sería descartable escuchamos a Pepe García que cree en la salvación porque las opciones todavía están ahí ganar en casa en la primera es ganar en casa en Numancia yo creo que es complicado pero que es factible porque nosotros en casa competimos el Amazán puede empatar o puede ganar perfectamente en la granja en la granja lógicamente y nosotros a partir de ahí si ganamos nos quedaremos un año más en tercera creo que tiene un mérito terrible lo de los chavales porque ya te digo que siete lesionados tenemos una enfermedad importante y yo creo que nos hemos mantenido siempre en pie y bueno bueno pues después de ese análisis de los contorturios y también de las valoraciones de Pepe García pues solamente queda que este próximo domingo seis de la tarde en el mancho Ángel Sastre pues se materialice esa victoria que permitiría a la cultural deportiva febrería mantenerse un año más en tercera luego hablaremos también de cómo está la situación por posibles arrastres y demás pero Paco deja la pelotita que tenemos que tener Es que es esto lo que tiene que enterar Más el señor Luis Carlos Esa la que tiene Carlos pero al final esto es una cuestión de la pelotita y oye los 90 minutos se pueden hacer muy largos en la granja si no entra el balón igual que en Cebreros y al final pues bueno Y rápidamente porque hoy vamos muy cargados hablamos de esa derrota del Real Ávila ante el Almazar en el minuto 90 Alberto pues ahí rápidamente una valoración y escuchamos a Jonathan Prado Al final el Ávila llegaba sin esa tensión ya competitiva propia de un equipo que no se jugaba nada que ya no hizo un buen partido y al final en el 90 le llegaba ese gol del Almazán que jugaba en casa lo que estamos hablando cuando juegas en casa contra estos equipos que no se juegan nada tienen un puntito más que el que viene de fuera y al final pues yo creo que ha sido un fastidio porque Jonathan tenía ganas de sumar ese ese triunfante un equipo al que no vamos a ver ganado en toda la temporada ni fuera de ahí dentro y hablábamos también del futuro un futuro que también nos ha emplazado la semana que viene Jonathan Prado a tratar será toda la próxima semana entonces no hasta la semana que viene empezaremos a a plantearnos pros y contras y cosas a poder encarar bueno pues en principio será la semana que viene Jonathan Prado el que se sienta aquí en nuestra tertulia y ahí ya que nos cuente algo a quien renovaríes y a quien no rápidamente si sueles tirar mucho rato lo dejo para la próxima semana una quiñela rápida que jugadores del Real Avila renovarías no renovarías bueno o renovaríais a Prado no le renovaríais a Prado sí hombre yo creo que a Prado por darle sí yo creo que por darle la oportunidad de continuar su proyecto en Avila aunque el primero haya sido se haya quedado pues a eso a 12-9 puntos del cuarto clasificado sí manteniendo el bloque hombre mejorándolo a ser posible mejorándolo a ser posible sobre todo el tema del gol el tema del gol es tal vale yo renovaría por supuesto delantero centro y luego a partir de ahí hacer un equipo el que no ha hecho ¿te robarías a Prado o no? no, sí lo ha hecho el que más yo creo yo creo que la situación actual sí que Prado merece continuar una temporada más pero es verdad que también se le tiene que exigir más se le tiene que exigir no cumplir con estas irregularidades que tiene el club yo creo que el club necesita por eso de tener a lo mejor el primer año también te ha pagado cierta novatidad yo creo que se ha exigido el playoff personalmente pero bueno con dependencia del equipo de lo que ha habido yo creo que el equipo necesita una vuelta importante por supuesto la parte de arriba no vale lo que hay hay que cambiarlo y ojo con el centro del campo ojo con el centro del campo que yo creo que el club si quiere jugar la fase de ascenso el año que viene va a tener que jugar estilo inglés hay que traer perros de presa músculo y jugadores de ida y vuelta menos toque y más garra Alberto decías que él solo había te exigido él considera que la temporada es un fracaso él viene de jugar un playoff y él quiere jugar con el hábil el playoff vosotros os consideráis los dos pradistas así que doy por hecho que optáis por la renovación yo opto por la renovación de Prado y ya te digo creo que el club el vestuario tiene buena parte de jugadores renovables es decir creo que hay mucho jugador válido indudablemente creo que Iván Vila no se ha ganado la renovación creo que era el delantero pues como otros muchos bueno yo he dado he dado un nombre he dado un nombre porque entiendo que si se reserva porque se reserva cuando no me reservo me regañáis creo que era uno de los jugadores que tenían que llevar el peso ofensivo por si no se le ha ganado el que ha sido el máximo gobernador del equipo ya miraste los demás bueno pero en su caso estaba llamado a ser el titular y a ser el que llevara ese peso y con nueve goles entiendo que no ha llevado ese peso creo que hay posiciones que habría que reforzar indudablemente si se quiere estar en playoff porque el equipo se ha visto que con lo que hay no da no da o sea que da más cerca del año pasado con lo cual está más cerquita da un paso pero no da pues yo yo pues si renovaría yo no he tantrado y yo renovaría pues eso un 70% y luego cuál será la clave lo que decías vamos a estar en playoff pues que en ese 30% es decir en esos 5 o 6 jugadores que tú traigas te den ese salto que unido al bloque que tú entiendes que ya es de renovar te de ese salto para llegar a playoff Carlos no te compliques la vida yo lo he dicho antes menos toque y más garra el equipo ha perdido los puntos entonces a lo mejor tienes que cargarte a medio equipo a todos no 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 menos toque y más garra el equipo que viene va a ser el mismo si se renovar un buen bloque no van a cambiar su modo de jugar ellos tienen un modo de jugar que no va a ser es que uno o dos jugadores nuevos por línea que yo creo que es lo que va a venir te pueden dar ese plus de garra de competitividad de compromiso donde jueguen los partidos precisamente contra quienes has perdido porque con los de arriba puedes a lo mejor perder pero es que lo que no puedes permitirte perder es con los equipos que están por debajo de ti en la tabla y yo creo que bueno creo si todo va bien y asciende alguno es cierto que el grupo va a tener menos entidad y eso hay que aprovecharlo pues que asciendan que asciendan y dejamos el grupo octavo y tercera que seguro que el próximo lunes lo vamos a comentar para hablar de otra mala noticia que nos ha dejado el fin de semana Alberto en la regional de aficionados ese empate del colegio de los 16 años ante el San José es cierto que era una salida que la tenía marcada de rojo pero es que no podíamos fallar mala malísima noticia porque a estas alturas ya de temporada era la tercera jornada de cara al final ya que quedaban ya quedan solo 6 partidos jugándose ese ascenso como segundo con el Mirandés B a la espera de esa última jornada en duelo directo quedarte a 5 puntos del Mirandés B pues como suele decirse es un tiro al pie el equipo ya no depende de sí mismo ya depende también de un milagro porque necesitan que el Mirandés B falle este fin de semana y a su vez en su casa se deje escapar un triunfo con el 16 vamos necesito una concatenación de circunstancias que creo no quiero ser pesimista pero me da que no se va a dar pero en esos ascensos que puede haber pues ahí nos podemos beneficiar correcto otra cosa es que el club quede en tercera posición que no desciende nadie de segunda B que se produzcan ascensos desde tercera y si se produjeran dos ascensos desde tercera a segunda B ese puesto uno de esos puestos iría al tercero en nuestro club es decir al diocesano pero bueno ya es como quien dice una carambola que antes podías haber evitado podías haber evitado y no has conseguido evitar porque has tenido otro piezo serio yo creo que el dioces había ganado el jugarse el ascenso en Mirandá y todos pensábamos que iba a ser así es verdad que todos teníamos también nos lo habían avisado y lo habíamos dicho cuidado con San José pero es una lástima bueno vamos a ver si el tarde del puente claro oye que a lo mejor que el fútbol ya lo estamos diciendo que igual es sorpresa en campos inesperados estamos hablando de que no la podemos la buena jornada lo mismo miran después de los dos partidos que tiene con el diocesano y con otro con el tarde del puente hombre lo que está claro que primero que difícil es la regional para ascender y que poco mérito dimos al Ávila cuando bajó y ascendió el mismo año porque es verdad que ese año fue bajar y ascender en la misma temporada y realmente el diocesano es la tercera vez que yo creo que lo está intentando segundo yo creo que el diocesano pues hombre la competición te pone donde te pone y desgraciadamente estamos viendo que como con jugadores de Ávila es difícil ascender es difícil mantener en tercera y es difícil subir de regional a tercera con jugadores exclusivamente de Ávila y bueno los despachos están ahí y al final pues si se mueves bien en los despachos hombre no sería moverse en los despachos sería aplicar simplemente el reglamento vale aplicar el reglamento siempre caben sorpresas de última hora con la federación las federaciones siempre son un ente muy sorprenden de equipos que se repescan por un lado por otro etc veremos de momento lo deportivo la situación está como está el tema nacional que hace unas semanas me jurabais y perjurabais esa final de la Champions entre el Allas y el Barça me encanta como pronosticáis como sabéis de fútbol no habéis dado ninguna es que ni el Barça ni el Allas madre mía y tú vaya gases que estáis hechos que aunque solo fuera por polaridad podíamos acertar alguna nada 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 gafáis hasta que vile paseando del que hablamos hemos hablado del Miranda Esbea así que espero que lo hayamos gafado espero que lo hayamos gafado etc si por gafar pero es que dais hijo que gafáis pero gafamos a los que nos da igual no conseguimos gafar a los que nos interesa con la segoviana lo hemos intentado ¿verdad Luis Cari? y no me he podido cuidado y el Numancia Carlos el Numancia también el tema nacional que es por donde pasa el partido este pues evidentemente nadie puede esperar que un equipo de la Sicilia es probablemente uno de los mejores plantillas de Europa pues caiga como cayó y de la forma que lo dice yo lo que pasa es que creo que hay un cambio viene un cambio radical en la forma de entender el fútbol yo creo que del talento y del toque pues empieza a prescindirse empieza a haber la fuerza física la preparación y los jugadores jóvenes y si os fijáis Ajax Liverpool etc equipos con músculo con mucho ritmo y vuelta etc muy bien pero si sales a pasearte por el campo ni siquiera a tocar el balón porque aquí se está diciendo que el talento ya no va a primarte te recuerdo que la posesión la posesión la tuvo el Liverpool y nos tenemos que ir y nos vamos a ir con nuestro pequeño homenaje al último partido de la Ovilacruz de básquet en la Le Plata muchísimas gracias contra tuyos el próximo lunes os espero por aquí con más actualidad deportiva y esperemos que con buenas noticias para el deporte abulense y volvemos el próximo lunes con más jornada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!